Hoy, después de casi 12 años de arduo trabajo en esta casa de estudios, tenemos que hacer un alto en el camino. Dentro de 50 años, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recordará la historia de su fundación y la de sus primeros 11 años de vida. Loya Pacheco, rector fundador de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, del año 1999 al año 2002. Y director de Educación y Cultura del municipio de Juárez, al contador público Jorge Cornejo, subdirector de Finanzas de la Coordinación Norte de UNITEC. A mi amigo Carra, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a todos los maestros y maestras aquí presentes, a los alumnos y alumnas. Hoy vemos jóvenes que se están preparando hacia el futuro, hombres y mujeres destacadas. Quiero destacar, no me pases. Representando a los hijos e hijas del personal docente, a Aron Enrique García Granado. ¿Sabes? ¡Buenos! ¿Tiene que la educación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez? ¡Sí! Y en este momento algunas personas aprovechan todavía para necesitar algunos recuerdos.